hola buenas tardes hoy vamos a trasplantar esta orquídea que está bien no tiene como veis un montón de hojas en cada lado o sea una dos tres cuatro cinco seis siete hojas por este lado y por este tiene también una dos tres cuatro cinco seis también otras seis o siete siete hojas también entonces yo no sé si es porque está muy alargada claro ya las raíces que están saliendo le están saliendo muy arriba abajo tiene más raíces pero todavía tiene hojas por debajo entonces yo no sé lo veis están saliendo y todavía tiene hojas abajo que no ha tirado las raíces por aquí se ven bien incluso tiene ya tantas que a ver por aquí debajo están saliendo raíces entonces yo creo que necesita un cambio de maceta más grande pero tampoco quiero ponerla muy grande porque no sé entonces no sé si cortarle las hojas pequeñas a las hojas de abajo y meterla más adentro para que quede más sujeta pues no sé ahora la sacaré y ya veremos a ver cómo cómo está por dentro cómo están sus raíces si tiene algo de posición aparentemente ahí está echando una hojita nueva y ha echado esta también es nueva la otra de al lado no sé pero sigue creciendo 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 alargada y echando raíces pero es a ver cómo cómo lo arreglo la orquídea no sale de la maceta debido a estas raíces que han crecido por aquí debajo entonces no tengo más remedio que cortarlas para ver si así pues sale con facilidad bueno las raíces se ven bastante bien apenas tenía alguna ya podrida en mal estado pero la otra se ven bien el problema es que tiene mucho arriba no sé cómo explicarlo o sea mucha fuerza mucho y lo que es la corona claro ahí abajo es que es finita pequeñita para soportar tanto peso entonces mi dilema es corto las hojitas más bajas y la entierro más o se pudrirá qué puedo hacer no lo sé la verdad que no sé por qué cómo la puedo sujetar o sea ella estaba hasta aquí enterrada o sea tenía las raíces hasta aquí todas estas eran aéreas y estaban fuera y ya sigue saliendo ya siguen las aéreas más para acá entonces corto esta esa se las quito arreglo incluso esta y esta y la entierro hasta ahí pero claro esto ya es esto es corona entonces no sé se me podrá ir a la corona al enterrarla esa es mi duda porque la paridad florales que tenía salían desde aquí las siguientes pueden van a salir fijada aquí hay aquí hay una cosita esto a ver esto que puede que sea una varita floral no lo sé pero va lo demás sí que se ve que son claramente raíz todos esos son raíces raíces entonces la verdad que no sé porque por otro lado está sanísima no tiene no tiene ningún problema sólo que está eso que no está estable porque tiene aquí muy poco muy poca fuerza para sujetar esto tan pequeñito para sujetar tantísima hoja que pesa un montón y no digamos cuando si le salen ramas florales y empieza a echar flores entonces pues no sé qué voy a hacer todavía me lo voy a pensar al final le he cortado estas dos hojitas que estaban perfectas y bueno espero no haberme equivocado y así tengo un poco más de tallo para para enterrar ahora donde he cortado las hojas las sellaré con canela y espero como tardaré en regarla unos días pues que que se selle bien y que por ahí no le entre ningún hongo ni ningún virus ni ninguna cosa rara vamos a ver vamos a colocar así y empezar a echar le voy a poner también dos palitos los tutores ahora que todavía para no dañar la raíces ahí y este aquí y ahora los ataré para que ya se mantenga así los ataré aquí arriba para que se mantenga recta bueno ya está en su nueva maceta espero que le guste le he puesto dos palitos que los he atado aquí como veis para que así le de la sujeten por un lado y por otro aún así tiende a irse para allá pero bueno lo importante es que le guste su nueva maceta y que le vaya bien ya veremos a ver ya os iré enseñando su evolución ahora mismo esperemos que no coja ningún ningún hongo ni ninguna cosa así ningún virus y bueno esta raízita por ejemplo está yendo para abajo o sea que se enterrará y la otra pues bueno ya veremos esa lo mismo luego se quedarán aéreas pero en fin no pasa nada tampoco ya veremos a ver como como les va ya os la mostraré adiós